La mujer se ha perdido Con mi cuello en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un pedro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me lloró Veo más, veo que se perdió La comandilla es asunto De los hombres, no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni historias se acercan allí Y a la derecha los puede salvar Y a la derecha un curador computar Una mujer incontrable Juguye como una gaviota Y rápido seco mis botas Las pongo una nota Y apago el reloj Que me tenga cuidado de amor Que le pude cantar su canción Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo misalgal Conloviéndose al centro del miedo Y yo soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Se queda un minuto cuarenta Esta extraña tarde desde mi ventana En la brisa vieja de por la mañana No hay nada aquí Solo unos días que se atresan a pasar Solo una tarde en que se vuelve a respirar Un minuto y un minuto Un minuto y 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 después mirar la realidad Y nada más Y nada más Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de decidos por viejos cambiados No hay nada aquí Solo unos días que se atresan a pasar Solo una tarde en que se puede respirar Un minuto y un minuto y un minuto y un minuto y un minuto en el vivir Después mira la realidad y nada más Y nada más